¡Hola a todos! Yo soy Anya, por si acaban de encontrar mi canal. Y yo sé que muchas me van a amar por este video, porque desde hace un montón de tiempo me escriben en los comentarios que por favor productos más económicos, que dónde se consigue eso, que eso es muy difícil. Entonces dije como es momento de hacer un video de productos de skincare que estén al alcance de todas, que todas podamos tener, porque son muy económicos, porque son muy fáciles de conseguir. Y lo más importante, que realmente cumplen su función y valen la pena. Entonces aquí les van los productos, espero que les sirvan, que los puedan encontrar fácil. Y sin hablar tanto, empecemos el video. El primer producto que viene siendo el primer paso de la rutina de skincare es el limpiador. Conseguí este y lo he estado probando y la verdad me ha parecido muy bueno, cumple la función a la perfección, huele delicioso y la marca es B2. Esta marca tiene varios productos de maquillaje, ahí me di cuenta que también están sacando cosas de skincare, entonces me pareció muy interesante. Y lo que más me gusta de este limpiador es que uno es en gel, entonces es perfecto para mi tipo de piel, porque es mixta a grasa y los limpiadores que yo necesito son en gel. Entonces ustedes de pronto pueden ir y conseguir el que sea para su tipo de piel, pero para mí este está perfecto. Aparte de todo, se puede usar de día y de noche, pero acá dice que es para todo tipo de piel, entonces yo creo que una persona con la piel seca también lo podría usar, tocaría probarlo. Pero me pareció muy interesante, el empaque está chévere, viene bastante producto y pues limpia profundamente la piel, que es lo más importante. Entonces este limpiador de B2, económico, muy bueno, check. El segundo paso viene siendo el tónico. Este producto la verdad me parece maravilloso, aparte de todo porque es de agua de rosas, y ustedes saben que yo amo el agua de rosas desde el día uno, y es de una marca que se llama Pomis. Entonces hay varias cosas que quiero decir de este producto. La primera es que el empaque me parece maravilloso porque ustedes lo abren, tiene digamos que una válvula y ustedes ponen su pomito o su algodón, espichan hacia abajo y ahí digamos que les sale la cantidad necesaria de producto. Entonces no están como haciendo así y desperdiciando, sino que ya sale lo que es necesario. Para este otro que es el agua micelar con el tónico, entonces lo que hago es oprimir hacia abajo por ahí unas tres veces, hasta que ya esté húmedo, y retiro toda la suciedad, maquillaje, absolutamente todo, y esto deja la cara demasiado, demasiado increíble. Les prometo que es uno de los mejores tónicos y aguas micelares que he probado. Y viene bastante. Si no lo han probado, pruébenlo. Creo que viene otro que es de aloe vera, si no estoy mal o algo así, pero mi favorito es el de agua de rosas, y aparte huele delicioso. Entonces ahí les dejo un tónico súper barato. Esta crema la he estado usando hace un montón de tiempo, es de neutrógena y se llama Hydro Boost. Para este producto ellos tienen dos presentaciones. Una que viene en un tarrito como con una tapita blanca y la otra que viene así. La que viene con el tarrito blanco es sin protector solar, pero a mí me recomendaron esta porque tiene SPF de 25, y pues me parece un plus genial que venga con protector solar. Entonces empecé a probar esta, me deja la piel súper linda porque la fórmula es en gel, tiene ácido hialurónico, deja la piel hidratada, no es pegachenta, no deja la cara grasosa, huele rico, deja la piel muy linda para el maquillaje. Entonces si están buscando una crema hidratante que les funcione y que sea económica, les recomiendo un montón esta. No sé si de pronto para piel demasiado sensible o con rosácea funcione. Entonces quizá la fórmula sea un poquito pesada para ese tipo de piel, sin embargo para las que tienen la piel un poquito más sensible les tengo otra opción. Y es que en la farmacia también encontré esto, que la verdad nunca lo había visto, se llama AMPM Plus. Y es una nueva marca que tiene varias cositas de skin care, y me llamó mucho la atención el empaque. Es una lata y tiene unas florecitas, acá dice crema para rostro, manos y cuerpo, que también me llamó muchísimo la atención porque es como multibusos, no es solo para las manos o solo para el cuerpo. Entonces ustedes la abren y pues viene la crema por dentro normal. Yo la probé en las manos, en la cara y en el cuerpo, y la verdad es que me gustó, no deja sensación grasosa. Entonces esta podría ser una muy buena opción para alguien que de pronto no tolere la Hydro Boost, por el tema del ácido hialurónico. La pueden llevar en el bolso, se la aplican en las manos, se la aplican en el rostro, o sea es como que todo, todo lo pueden hacer con esta lata y también es muy económica. Entonces ahí les dejo dos opciones para hidratar la cara. Último paso para la rutina de skin care normalmente básica, que todas deberíamos tener, es el protector solar. Es lo más importante del universo, porque en serio si no se aplica un protector solar están perdiendo el tiempo, porque la piel se les va a manchar con el sol, con las luces del celular, del televisor, etc. Entonces siempre hay que usar protector solar. Es el último paso de la rutina de skin care. Yo conseguí este muy económico, se llama Nude Protect, es de SPF 50. El único conflicto digamos que tengo con este bloqueador, a pesar de que no me brotó ni nada de eso, es que es en crema, crema crema, o sea crema blanca. Y para mi tipo de piel se recomienda que el protector solar que yo utilice sea de gel, como gel crema, crema gel. Algo que tenga gel porque lo hace más liviano y que la piel lo absorba mejor. Sin embargo, de esta marca solo encontré este bloqueador solar y pues lo compré, porque de igual manera me pareció que tenía unos componentes muy chéveres. Lo probé digamos que en la mano antes de, no me dejó grasosa, entonces yo dije, me puede funcionar. Y de hecho lo probé en mi cara y sí me funcionó. No me dejó grasosa, no me dejó como el sol así brillante, ni nada. Entonces es una muy buena opción económica de bloqueador, huele rico, hasta lo pueden también llevar en el bolso porque el empaque o pues digamos que el tarrito es perfecto. Sin embargo, voy a seguir en mi búsqueda de un bloqueador económico que tenga fórmula con gel. Pero bueno, por ahora este me pareció una muy buena opción. Paso a seguir, yo siempre les estoy hablando de aceites para la cara, que se apliquen un aceitico antes de maquillarse para que la piel les quede más luminosa, que si no se van a maquillar se apliquen un aceitico para que la piel se les vea glowy. Yo siempre en mis videos de skin care les digo que consigan un aceite. Y esta marca de hecho es colombiana y digamos que para lo que hace y para la calidad del producto, tiene un muy buen precio. No lo conseguí en la farmacia como tal, ellos venden por Instagram y tienen su página y todo, pero digamos que les estoy mostrando opciones que no son como marcas así súper famosas que solo pueden conseguir quién saben dónde, sino que es una marca que pueden conseguir fácil. Y es un suero que tiene filtro UV, tiene colágeno y tiene vitamina E. Me parece increíble porque hidrata la piel, las sensaciones como que queda la piel lisita, se absorbe con facilidad. Cuando uno aplica el maquillaje después la piel se ve en serio guau. Entonces si están buscando un aceite que en verdad sea de buena calidad, este se los recomiendo. Otro paso súper importante en la rutina de skin care es la exfoliación. Y hay muchos tipos de exfoliantes y cuando estaba en la farmacia encontré o vi esta marca, que de hecho se me hacía conocida porque había probado alguna vez un producto de ellos. Y cuando vi que decía avena, ya, yo dije esto lo tengo que llevar porque yo amo la avena, la avena es lo mejor para la cara. Es de una marca que se llama Sand Ives, no sé si así se dice, pero creo que la reconocen por el logo porque es muy, muy famosa. Son muy reconocidos por hacer cremas y todo eso, porque se ve muy prometedor el tema de la avena, dice que es una mascarilla, que está testeado dermatológicamente, que es libre de aceites. O sea, yo lo leí y yo dije, esto tiene que funcionar. Aparte que el precio me impresionó, porque en serio es muy económico. El exfoliante que me tiene matada. Así se ve. Y lo único que hago es movimientos circulares en toda la cara. Lo dejo por unos minutos antes de lavarlo, porque funciona como exfoliante mascarilla. Deja la piel maravillosa. La probé ayer, porque literal compré ayer esto, y lo amé. La textura es súper suavecita, los gránulos, ustedes saben que los exfoliantes tienen granulitos para poder retirar las células muertas. Son microscópicos, o sea, son unas cositas chiquiticas. Entonces uno cuando se va haciendo los masajes circulares, va sintiendo los gránulos mini, mini, mini. Y la piel en serio se va sintiendo diferente. El olor es increíble. La piel queda súper limpia. Como que sentí que se me limpiaron todos los poros. Y el precio, ni les digo. No puede quedarse por fuera de nuestra rutina una mascarilla, que uno se haga una o dos veces a la semana, para retirar las células muertas, para que la piel esté más renovada. Y vi esta marca, que es la misma de El Limpiador, que es de B2. Vi estos sobrecitos pequeños de mascarillas de pepino. La verdad no vi el tarro grande de mascarilla, solo vi esta presentación. Entonces no sé si vendan solo estos sobres. Pero es de esas mascarillas que se llaman peel off. O sea, ustedes se las aplican en toda la cara con la cara limpia. Y desde abajo la van soltando y como que todas las cosas malas de su vida van saliendo hacia arriba. Siempre había querido probar estas mascarillas y me parece increíble. Esta es de pepino. Es para todo tipo de piel, que me parece muy importante. Y se puede usar o en el día o en la noche. Hay de otros... ¿Y es que sabores? Hay de otros tipos. Esta fue la que más me llamó la atención porque era de pepino. Y siento que el pepino es bueno para la piel. Así que anímense a probarla y ya. Bueno, no hay rutina de skin care completa si uno no se desmaquilla. O sea, ustedes pueden hacer lo que quieran. Tomar agua, comer fruta. Pero si no se desmaquillan en la noche, están perdiendo el tiempo. Y descubrí un desmaquillante que me tiene loca y también es de agua de rosas. Hay muchas cosas de esta rutina que son de agua de rosas, pero es que yo estoy obsesionada. Y es de esta marca que se llama Nivea. Y es un señor tarro. Pero lo que más me gusta de este producto es que es bifásico. Entonces tiene aceite, tiene agua. Esto funciona un montón para el maquillaje que es pesado. Entonces si tienen pestañina prueba de agua, les va a quitar súper fácil por el tema del aceite. Si se aplicaron un labial mate que no quita con nada, esto les va a quitar súper fácil. No irrita. Les voy a mostrar súper rápido cómo quita. Cojo un pomito así. Y lo dejo un poquito en el ojo como para que la pestañina se vaya, digamos que derritiendo o ablandando o algo así. Y cuando ya lo he dejado un rato, digamos que lo paso hacia abajo para ir retirando y después hacia arriba. Y es súper fácil de quitar. No irrita los ojos. Huele delicioso. Obviamente después de esto deberían lavar la cara normal. Pero la verdad esto me ha parecido una muy buena compra. Ya lo llevo casi por la mitad y me acabé un tarrito hace poquito. Así que este es uno de mis desmaquillantes bifásicos favoritos. Hay unas marcas de lujo que son súper costosas y hacen el mismo trabajo. Así que si están buscando uno que sea bifásico y que quite maquillaje a prueba de agua y que no irrite y que huela rico y que todo. Esta es una muy buena opción. No podía terminar el video sin las aguas. Aguas para la cara, para hidratar, para sellar el maquillaje. Las aguas ustedes saben que son como el protagonista de este canal. Y conseguí este. ¿Qué adivinen de qué es? De agua de rosas. Que es de Vitu también. Cogí varias cosas de Vitu sin darme cuenta. Pero la verdad lo probé y me parece increíble. Este es el tarrito. Sencillo. Siento que viene bastante producto. La fórmula dice que es libre de alcohol. Para día y para noche también. Todo tipo de piel. Entonces esto sencillamente ustedes lo aplican en toda la cara. Refresca, hidrata, deja iluminado el rostro. Súper económico también. Todo lo de este video es económico. No me pueden decir que no. Es que es donde yo llegue a ver un comentario que me digan que no es económico. No sé qué va a pasar. En serio que este me gustó mucho. Creo que hay otro de aloe. Pero esta era mi opción número uno. Así que un agua económica Vitu de rosas. Y listo. Ese era el video que tenía preparado de skincare económico. Y quiero aclararles que es una rutina básica. Es decir, hay varias cosas que faltaron como el serum, el contorno de ojos. Pero yo siento que si ustedes quieren empezar con una rutina de skincare porque no tienen ni idea que es limpiarse la cara. Porque no tienen ni idea que es una crema hidratante que va después que va antes. Pueden iniciar con algo sencillo como esto, no gastando tanto dinero, sino que empiezan a probar. Y ya cuando se vayan enamorando de los resultados de su piel, entonces pueden conseguir otro tipo de productos. Pueden ir conociendo más marcas y todo eso. Pero las que les mostré hoy son súper buenas, dejan la piel súper linda y son perfectas para un principiante o para una persona que no quiera gastar tanto dinero. Así que espero que les haya funcionado. Cualquier pregunta, inquietud o problema o queja, en los comentarios les respondo todo. Les voy a dejar mi Instagram también por acá para que vayan y vean mis videos corticos. Todos los contenidos que estoy subiendo por allá. Y ya nos vemos en el próximo video. ¡Chao!